Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a nuestros afectos especiales, los artistas de todos los tiempos. El tributo de hoy es a un artista que deslumbró y que deslumbra a los argentinos con su voz, sobre todo allá en los años 80. Este genial vocalista inició y desarrolló su carrera con el rock, pero también creó conmovedoras versiones, con el folclore y con el tango, integrante de la inolvidable Trova Rosarina. ¿Se acuerda usted, maestro? El maestro, bienvenido, Juan Carlos Baglieto. Muchas gracias. No te pares, Juan. No te pares ni te embarques. Muchas gracias, ¿no será mucho la presentación que hiciste? No, muy merecida, muy merecida. ¿De dónde viene esa cosa del laburo, esa cosa de tan o laburante, del viejo, de la vieja, de la infancia? Viene de hecho, sin duda, de la familia. La cultura, el trabajo, de hecho, viene de la familia. De una familia que en mi caso no tuvo, no vengo de una familia de músicos, no vengo de una familia de audiófilos, vengo de una familia de mamá, ama de casa, papá ferroviario, gran gustador y apasionado del tango, mi papá. ¿Y te cantaba por algún tanguito también? Cantábamos juntos, sí, de vez en cuando. Qué bueno. Para las fiestas. Yo toco la guitarra desde los cinco años, ¿no? Así que yo era el pibe de la guitarra en todas las oportunidades, ¿no? En todas las fiestas, en las reuniones. Tócate algo. Y mi papá me... Teníamos como un código de compinchería en ese sentido, con algunos tangos, con algunas músicas que él cantaba y con el fútbol. Qué bueno, ¿no? Porque cuando el viejo te canta de chico, yo no sé después si uno le canta a los hijos como nos cantaban los viejos, pero a mí yo recuerdo que mi viejo me cantaba y yo nunca me lo olvidé. Claro. Digo, y los tangos también, y mi vieja también me cantaba los tangos, pero esa cosa es fantástica, ¿no? ¿Y la vieja qué hacía, además? Buena cocinera, ¿no? Muy buena cocinera. Yo de ella heredé un edipo gastronómico así, este, feroz. A mí, yo soy un apasionado de la cocina, pero gracias a mi mamá. ¿Y qué cocina hacía la vieja? Digamos, yo vengo, como te decía, de una familia de clase media sin, sin, este... Sin desclasaje. Sí, digamos, no había, sin abundancias, ¿no? Entonces mi vieja lo que tenía de, una de las cosas que tenía de maravillosa era ser ingeniosa con pocos elementos, con cosas económicas. Además, viste, uno va y compra langostinos y champiñones y alcaparras y es bárbaro. Así cualquiera. Claro, pero con arroz y acelga hay que ser más creativos. Entonces mezclaba... Sí, hacía unos inventos así impresionantes y uno de los temas de conversación cuando se volvía al colegio era la comida. O sea, qué hiciste, cómo lo hiciste. A ella le encantaba eso, ¿no? Hay una cosa que hizo Rafael Bielsa, dice, señalada por el Índice del Sol, que dice una cosa tan bella, ¿no? Era un garito oscuro la cocina y allí ganaba ella sus apuestas en un truco con naipes de lechuga o un villar culinario con ciruelas. No sé cómo es la música de esto, no me acuerdo. A los patios enormes de la infancia. A los patios enormes de la infancia. Iba mi madre. Iba mi madre y allí dejaba huellas. Cada año hasta hoy las ha seguido. Cada año hasta hoy las ha seguido. El malvón para encontrar la primavera. Divino. Qué hermoso tema. Impresionante. Qué bárbaro, ¿no? Y tu vieja era eso, ¿no? ¿Un poco la letra? Mi vieja era un poco esa letra. Sí, era... A mí era bravísima, ¿no? También tenía esa cosa de... Porque te quiero taporrio, ¿no? Pero yo... A ver si coincidimos una cosa. Yo no sé, yo tuve unos viejos también muy particulares. También en Tandil, qué sé yo. Yo me acuerdo que una vez le dije a mi vieja, mamá, nunca me acariciaste. Y me dijo, ay, bueno, hijo. Y me hizo así que era mucho peor. Pues es que yo creo que no sabían. Totalmente. O sea que no sé si no sabían. O no podían, o eran de otra... Por ahí demostraban su amor de otras maneras, ¿no? Sí. Yo creo que, precisamente, por ejemplo, mi mamá, a través de la comida, era un plato de sopa caliente, era su mejor abrazo, ¿no? Mi papá, supongo que el tema de compincharse. Viajamos mucho con mi papá. Ajá. Una vez que falleció mi vieja, empezamos a viajar de gira con mi viejo. Y era... Y tengo maravillosos recuerdos de todo eso, sí. Qué bueno, qué bueno. Supongo que esa era una forma también de demostrarme todo lo que me quería, ¿no? Bueno, comienzan algunas sorpresas para vos, Juan, querido. Ella es una artista enorme. Juntos compartieron discos, ideologías, compositora, cantante. Fue también parte fundamental de la trova. Bienvenida, señora Silvina Garré, con nosotros. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar, yo elijo, mi cajita de música. Amarga es la madera del palo santo. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos de esta noche de lluvia. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. No cantamos esto de mucho. Mucho, muchos años. Pero como si lo hubieran ensayado. Qué buena afinidad, loco. Qué cosa. Cantamos mucho juntos. ¿Y cuándo se conocieron ustedes? ¿Qué año? Nosotros nos conocemos en el año 81. Allá, acá, en un bar, que se llamaba Saudalles. ¿Ahí cantaron juntos, no? No, no, no. ¿Ahí empezaron a relacionar para empezar a cantar? Sí. Ahí nos coqueteamos, nos miramos. ¿Está muy bien? ¿No está? ¿Está muy bien? Después empezamos a cantar. Y después empezamos a cantar. Y empezaron a componer. Y después la historia conocida, ¿no? Porque no pasó mucho, mucho. No pasó nada. Desde que armamos aquella intención de grupo junto con otros amigos. Y que un día llegara una carta, ¿te acordás? Para ver si queríamos participar de un festival que se hacía acá. Un festival que se hizo en ocasión de la llegada, de la venida de Fran Sinatra a la Argentina. Como contrapartida de eso, la revista Humor y la Trastienda hacían un festival en obras. Donde, si mal no recuerdo, creo que, no sé, la cosa era como que para ver a Fran Sinatra costaba mil dólares y para ver esto costaba un dólar, ¿no? Una cosa así. Qué bueno. Y de golpe, bueno, no se encontraba. Claro, fue como una cosa así de rebelión. ¿Y ese fue uno de los primeros viajes? Sí, nosotros veníamos haciendo algunos intentos desde antes, ¿no? Eso fue muy importante porque es como se dan las cosas, ¿no? Porque él puede cantar maravillosamente bien, pero es como estar en el lugar justo, en el momento adecuado. Claro. Mario, el hermano de Juan, hacía una fiesta con la escuela, muy chiquito, en un lugar que se llamaba el Café de la Flor. Y entonces, para este festival... ¿Te acuerdas de esas cosas? Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de todo, Juan. Las mujeres te acuerdan siempre. Pero hay cosas que voy a contar y cosas que no. Está bien, está bien, mejor. La memoria selectiva. Entonces, el dueño del Café de la Flor era amigo de un señor maravilloso que se llamó Julio Avegliano, que tenía que ver, era amigo del dueño de la trastienda, entonces tenía que ver con la selección un poco de... Tenía que ir un representante de cada provincia a este festival. ¿No? ¿Te acuerdas que estaba... Sí, sí, sí. En Tucumán estaba, ¿cómo se llama? ¿Estaba Mario? ¿Estaba Pucineri? Red. Red. Sí. Bueno, de diferentes lugares. Entonces, el hermano de Juan le pide a Juan que la fiesta, hasta que hacía la escuela, cante, la hacían en el Café de la Flor y Juan cante algunas canciones. Entonces va con la guitarra y voy yo con él y cantamos dos otros temas. Y justo se está tomando un whisky en la barra, Julio Avegliano, que era el encargado de conseguir gente para el festival. Y ahí empezó todo. Y ahí fue. ¿Y de los conciertos que hicieron juntos, ¿recuerdan alguno con mayor amor, con mayor cariño, de todas las cosas que hicieron? ¿Hay algo que no? Mira, yo tengo muy presente el primer obra, pero porque, bueno, por diversísimos motivos, ¿no? Uno era por la emoción y el miedo que teníamos, ¿no? Yo tenía un cagazo. De aquellos. Y lo tengo presente, como te digo, por diversas cuestiones, entre ellas por cuestiones familiares, ¿no? Fue una de las últimas veces que me fue a ver mi vieja a cantar porque estaba enferma. ¿Año? El 82. Sí, el 82. El 14 de mayo. El 14 de mayo del 82. Y mi mamá ya estaba cachuza, ¿no? Y fue uno de los últimos conciertos. Y nosotros estábamos viajando ya a Buenos Aires bastante seguido y medio que nos veíamos menos. Y entonces entra el camarín y había, yo estaba, estábamos, estábamos todos ahí rodeados de un montón de gente. Y yo le vi a mi papá que atrás de esa gente estaba, no sé, viste, y la Hilda, que ella estaba re boleada. Fuerte. Fuerte, sí. Y me acuerdo siempre de una cosa que mi vieja me mandó a tocar guitarra a los cinco años, así, a las trompadas, ¿no? No había elección. No, no, era eso. Vos vas a tocar la guitarra. Pero yo quería que yo toque guitarra clásica, banquito, toda esa cuestión. A mí dejó de gustarme eso en algún momento y empezó a gustarme la música popular y empecé a tocar en los bailes. Sí, entonces automáticamente le dejó de gustar a mi mamá que yo tocara la guitarra y le empezó a gustar a mi papá. Porque yo era como el número vivo, me acompañaba a los bailes, qué sé yo. Después dejo eso y vuelvo, no a la música que hubiera querido mi vieja, pero sí a una cosa un poco más comprometida, ¿no? Más comprometida, no solo con lo que se decía, sino musicalmente tenía un cierto nivel de compromisión. Entonces mi viejo le recriminaba a mi mamá o le decía a mi mamá, con esa música que está haciendo ahora, Juan, yo no sé dónde quiere llegar, nunca va a meter más de 50 personas. Bueno, y resulta ser que en aquel obra del 14 de mayo estaba la Hilda y el Tito sentados en el medio de la platea y obras que explotaban, una cosa, y la Hilda todavía con un hilito de lucidez, le dice, Tito, me parece que acá hay más de 50 personas. ¡Ay, 50, 50, buenísimo! Ahora, Juan, vos siempre, yo no sé, yo te tengo como un tipo tan sencillo, tan... Esta cosa por ahí, lo que hablábamos de los viejos, por ahí no sos demostrativo, pero cuando querés a la gente, la querés y le das y la apoyás. ¿Cómo lo sentís vos a Juan? Yo siento que es un tipo así, sencillo, cálido. Juan es, sí, es muy cálido, es una persona de una gran ternura, muy generoso, muy noble. Tiene muchas virtudes, muy generoso. Yo siempre digo que tal vez si no hubiese sido para el encuentro con Juan, yo no estaría, no hubiese hecho... Digo, no es que yo no puse nada para hacer mi carrera ni para hacer mis canciones, pero... Ayudó a muchos artistas. Hubo un acto primero, que fue para mí uno de los actos de mayor generosidad que yo vi en este ambiente, en este ambiente musical, que este convocarlo a Juan para venir a Buenos Aires y para hacer cosas, y no solo el festival, la grabación del disco y todo, nunca se lo convocó por el grupo, nunca se convocó una cosa grupal, se lo convocó a Juan, y Juan dijo, bueno, aceptamos todos y ya sé cuánto que todos estamos cantando, entonces voy yo, vienen los demás. Creo que eso, ¿viste? Eso es de otro planeta. Vamos a ver qué dice otro afecto especial, también hizo maravillosas canciones. Jorge Van der Molle está sumándose con este afecto especial. Bueno, de Juan lo que puedo decir, desde el punto de vista de lo humano, es que la impresión que tengo desde siempre es la del tipo afectuoso y de mucha dedicación. Es una persona con mucha energía, que la despliega buenamente, que ha estado siempre trabajando sobre proyectos, y como verán se mezcla mucho la parte humana con la parte del trabajo permanentemente. Siempre lo he conocido como una persona que trabaja mucho. Así que, bueno, Juan, me da en este medio, y yo prefiero saludarte, decirte que, mandarte mi cariño de siempre, actualizado, sin nostalgias, porque nos vemos pocos, pero las veces que nos vemos, es como si nos hubiésemos encontrado el día anterior, y nos despedimos como si nos fuésemos a encontrar el día siguiente. Así que, y a lo sumo, nos lamentamos, como siempre, de no tener más tiempo para compartir haciendo nada, pero no es específicamente tu especialidad el ocio, ni la mía. Así que nos encontraremos trabajando, como nos encontramos siempre. Te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo grande. Es una cosa que a mí siempre me encanta de los músicos, que yo siempre digo, no sé si será así, la fantasía que uno tiene es que la música junta, une, digamos, los actores, por ahí existe la dificultad de la palabra, que si no es el mismo lenguaje, el mismo idioma, quiero decir, no es lo mismo. En cambio, el lenguaje de la música te juntas de otro lugar, ¿no? Cuando se juntan, digo. Sí, puede ser. Yo creo que hay una, este, que de hecho hay diferencias, este, entre la música y muchas de las otras expresiones artísticas. Sí. Este, no sé si somos la gran familia que todo el mundo... Fantasea que es. Fantasea que es, ¿no? Creo que no, creo que no, creo que no, pero también sabés que intuyo que hay otras actividades en las cuales hay más límites. Hay más ego. O sea, creo que hay otras actividades en las cuales hay más ego. Los músicos somos, de todos modos, rigolatra, yo no estoy diciendo que no lo seamos. No, sí, sí, seguro. Pero también existe como una predisposición a juntarse, ¿no? Pero, digo, empieza a sonar el instrumento y ahí te juntás y un poco tienen que, en ese momento tienen que desaparecer los egos. Sí. Digo, vos viniste a cantar y él se ha hecho a cantar, digo, ¿no? Sí, porque además aparece esta cosa de este lenguaje tan maravilloso y sagrado que es la música, ¿no? Y ahí ya no hay diferencias. Claro. No sé. Sí, yo creo también que en los músicos hay menos vanidad que en otras personas. Bueno, y hay otro amigo que quiere saludarte, Rubén Goldín, que está por acá. Uy, Dios santo. Gracias, Rubén. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Corto y... Encantado. ¿Querido? ¿Querido? Bueno, un gusto tenerte, Rubén. Igualmente. ¿Te agarro esto? Sí, sí. Tenés todo, tenés todo. Estás conectado. También estabas en los años 80, 82, 83 haciendo qué con él. Y antes también. ¿Y antes? Contame un poquito de antes. No, no. Lo que se pueda, lo que se pueda. Porque ellos son más grandes que yo, Víctor. No, si no te dimos cuenta, no se nos deja. El caldo. Pero, ¿en qué año se solaba? No, tocábamos. El caldo de... Sí, 80. Los 80. 70 y pico también. 70 y pico. Había una movida. Había una movida en Rosario realmente muy importante, ¿no? Muy importante. Por ahí no era todo lo trascendente. Mi mami. Ah, porque en realidad sucedían cosas en Rosario que probablemente ningún otro ciudad se enterara, ¿no? Este... Digo, paralelamente en que estaban pasando cosas en Buenos Aires y que a través de los medios tenían difusión a nivel nacional. En Rosario también estaban pasando cosas, pero sin la posibilidad de la difusión, ¿no? Claro. Y qué sé yo. Habíamos armado una especie de grupo en Rosario que parecía a lo que había hecho la familia Vitale acá. Que acá se llamaba Mía y allá se llamaba Ami. Asociación de Músicos Independientes, creo que era la sigla. Y ahí nos juntábamos para apoyarnos entre todos y hacíamos recitales, lo que se podía hacer dentro del poco profesionalismo que teníamos en esa época. No había sonido, no había nada. Pero era Buenos Aires, era una necesidad, era un paso obligatorio, Buenos Aires no los apabullaba demasiado. ¿Cuál no quería venir? Es decir, que acá era todo cartón pintado, me acuerdo de esa frase. Y yo le hinchaba las bolas para decir... Yo decía, vamos. Después terminé viviendo en Pompeya, le encantaba. Claro. Mirá, en realidad supongo que pasa como con cualquier cosa que da miedo, ¿no? Uno busca alguna excusa como para... nada, como para no enfrentarlo. Para cerrar este bloque, el ballet de Rubén Cuello rinde un homenaje a este éxito de tu carrera, Juan, que fue Los Días por Vivir. Una madrugada en el balcón, te acompaña sin pedir perdón. Las ventanas van llamando a la mañana y se ríen en el rojo de este sol. Un poco de luces y un papel, me ayudan a verte sin la piel. Yo te canto para siempre, para que cantemos juntos esta vez. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y canta el corazón, los días que vendrán, que quedan por vivir. Si el dolor te tira para atrás, te puedes levantar, puedes vivir. ¡Gracias! 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 Y hay más sorpresas para Juan. Hay amigos que nos te has compartido temas y cosas. Ellos son Antonio Tarragorros y Rubén Rada, que están por acá. No te puedo creer. Ahora los dejamos más cerca. ¡Vení Rubén! ¡Vení Rubén! ¿Qué es eso? ¡Maestro! La pata luna. ¡Avante, avante, avante! ¿Qué es lo que se cuesta el tipo? Bueno, ¿cómo le va? Bueno. ¿Qué tal? Bueno, nos conocemos. ¿Y a él cómo lo conocen? A él. Bueno, a él yo lo que lo... Yo lo empecé a conocer. Cuento no quiero, te pido forma para enterrar. Déjame tranquilo. A él lo conocí en aquella época, cuando yo estaba acá robando con Tocache y el Raba. Y nos conocimos. La primera vez fue una universidad, ¿no? Acá abajo. ¿Vos sabés que a mí me llevaban? Yo no sabía ni dónde estaba. La ciudad de medicina. ¿Te acuerdas lo que hablaba vos? Te juro que yo no sabía dónde estaba. Que yo estaba desesperado. Hoy nos toca en San Miguel. Él había perdido a mí, él no lo encontraba por ningún lado. Y todos los músicos intentamos ayudarlo. ¿Has de que lo encontré? ¿Lo encontré? Sí, ya. ¿Sabés qué me acuerdo? Sí. ¿Sabés qué me acuerdo? Gran tipo. Me acuerdo del festival este que hablábamos, del festival de la revista Humor y de la Trastilla. Ah, qué largo. La patada del proceso había una pata, sí. Sí. En que nos llega la carta esta para ver si nosotros queríamos participar de este evento. Y de golpe, nosotros nos encontramos sacándonos fotos abrazados con estos tipos. Nosotros los veíamos en la revista y que, viste, eran como una cosa de unos seres superiores que estaban más allá de nuestro alcance, viste. Claro, claro, claro. Y de golpe, nada, ahí estábamos. Con los que admirábamos, sacándonos fotos a la par, ¿no? La verdad que era muy... A mí me conmocionó muchísimo porque conocer personalmente gente que uno admiraba. A mí de esa época, vos sabés que me impresionó mucho de Juan el manejo del escenario que tenía. El manejo del escenario, así, cómo pararme, cómo hacer que la luz me dé bien, cómo... Ya estabas pensando en los farores que iba a poner. Claro, no, es un... Un hincha pelota. Los rosarinos son artistas muy bien formados, tienen mucho entrenamiento. En Rosario hay muchos lugares donde se canta, se toca y la gente va y mira. Y hay como mucho entrenamiento. Y Juan es uno de los artistas, yo siempre lo digo, es uno de los artistas más formados que yo conozco. Y Juan es un gran cantante, es un gran artista, que tiene un gran... Sí. Decía una cosa, Antonio y Rubén. Y así como se dio la movida rosarina y se dio todo eso, también pasó un poco con el chamamé, un poco con el candombe. Hubo, paralelamente hubo una movida como la que hubo con la Trova y con Rosario y con todos los muchachos que se vinieron de allá. Era diferente. Había una convivencia de la diversidad que era maravillosa. Con Rubén estábamos hablando recién. Un poco de fusión, ¿no? De fusión, ¿viste? De fusión. Ahora los pibes jóvenes empiezan a usar de nuevo eso, ¿no? Sí. Sí. O no, fue una... Sí, sí, sí. A mí me parece que... Perdón, ¿no? Pero... Este... Que no es usar. No, me lo dio a mí, ¿eh? Parentela me dio este disco a mí. Parentela tenés que regalar más discos porque... El disco de Parentela. Pero me lo regaló a mí. Se lo estaba robando el negro. Ahí está. No, ¿sabés qué me parece que usar por ahí no es la palabra? Porque me parece que lo buenísimo que está pasando... De pronto conozco a algunos cantautores muy jóvenes. Jóvenes, 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 de en serio. Nosotros cuando empezamos a hacer canciones, a grabar discos, mirábamos más para afuera. Ahora te encontrás un tipo que tiene 18 años y que escribe milongas, ¿viste? Claro. Hay influencia del folclore, de la minonga. Pero que no tiene que ver con una cuestión de... A ver, ¿qué ritmo usamos? Tiene que ver con que los ya lo tienen metidito adentro. Y no reniegan de eso, como hacíamos nosotros. Claro, mirando para afuera. Nosotros poníamos la balanza y nos quedamos con los Beatles en vez de con... Yo componía, por ejemplo, te puedo nombrar, por ejemplo, la canción mía... Componía todo en inglés. Claro. Bueno, ahí cantaba cualquier cosa en inglés, pues le ponían letra en español. Sí, bueno, miramos mucho para afuera. Nosotros veníamos tocando rock and roll, los beats, los roles, entonces componía con un sonido raro. Hasta que un día, bueno, empecé a tocar, a meternos con el candombe, y me di cuenta que todo lo componía, candombe tocaba cualquier... Empecé a analizar todas mis canciones, ¿no? Rons de la calle, cualquiera calle... Corun, 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 corun... Todo era candombe. ¿No lo pongo...? Claro, hombre. ¡Claro! Yo era un ladrón, dejé de... No era como el jazz, todo lo tocaban. Bueno, engañaste a mucha gente, te digo. Pero no, el candombe, lo llevo adentro del candombe. Porque un día estaba tocando y empezó a llover, se moló una conga, y fui para adentro. Bueno, pero podemos decir... Pero podemos decir que el panorama de la música Ahora entonces está un poco más ¿Cómo sería la palabra? Está como revuelto en este momento Están pasando cosas ¿Cómo lo sienten así? En crisis revuelto Pero esta época fue una época De la que yo participé Con un gran compromiso Están pasando cosas que no está estático Como por ahí fueron los 90 Yo siento que acá Las cosas están En ebullición No sé para dónde va a ir a rebolear Con él hicimos un viaje a Moscú Un día Ustedes me llamaron para este programa Y yo justo me estaba acordando Porque estaba haciendo unas cosas en casa Y no entendía un carajo Entonces este como siempre organizó Todo la velada argentina Que estaba en Gieco, Nevia Llegó y por supuesto salió Luego el documento Llegó a Moscú Había Irlanda Como cinco días Después que nosotros Teníamos el pasaporte Me quedé con un muchacho Que era concejal por Rafaela Y de 300 nos quedamos dos abajo Él y yo Y entonces le dije al tipo Y vos que tenés pariente Algo acá No, yo no conozco a nadie Bueno, veníte a mi casa Entonces me lo llevé A casa Y bueno, era la hora del mediodito Me puse a cocinar Me dice Me apretá el teléfono Para que llame a mi mujer Y la llamo a la mujer A Rafaela Y le dice Sí, me quedé abajo el avión ¿Con quién? Con baile Ah, sí, está bien No, en serio Te digo Que está acá Me está haciendo milanesa Este me da el papel Lo que yo tenía que decir Y yo tenía la luz en contra Y veo Digo Cagamos Me dio un ruso este ¿Viste? Porque te teníamos a persecutar ¿Viste? Que las letras rusas No las tenés Para hacer unos tres al revés No es una cosa que entendés Así nomás Y lo de la foto de este Extraordinario Le dieron Claro, le dieron a un ruso Para que le saque una foto Que estaba en Lito Nevia Vos Y Gieco Y León se había comprado Una de las camaritas Esa automática Era una cosa rara Todavía no existía Entonces estábamos ahí Con el Modka Atrás Y con la torre Entonces dijimos Nos sacó una foto Y pasaba un ruso Le dimos la cámara ¿Viste? Y el tipo se plantó así Y hizo Caca, cercaca, cercaca Caca, cercaca Pero había rollo No se consideró Entonces dice que hay fotos De Baglietto En distintas posiciones Hacia el ruso Siendo tal ruso Y diciendo Bueno, vamos a escuchar a Rubén un poquitito de tu álbum. ¿Qué proyectos? Yo los proyectos son rápidos. Voy a estar acá. Esta es la televisión en Coloria, ¿no? Sí. Pero ¿qué color faltaba? En Coloria. Entonces voy a hacer un programa aquí en esta casa. ¿Ah, sí? Un programa de televisión que se llama Lo de Rada, donde después vení todo el mundo a tomar una, a conversar. Una radada. A la música, a tocar, a divertirse, a hablar de todos los temas. ¿Cuándo, negro? Menos de negro, ¿viste? No se puede hablar. ¿Cuándo? Y eso va a empezar, creo que en febrero. ¿Allá? Los lunes a las 22 horas. Bueno. Va a estar divino, así que necesito que venda alguien, no va a venir nadie el programa mío. Sí, vamos a ver si te viene Rubén. ¿Chul, de ahí? ¿Por qué no? A vos veníte para... Por favor, te pido. Me vino a producir, esperámosle. A ver si consigues invitado. De tu álbum Ayúdame a Mirar, Ayúdame a Mirar, Goldín te regala un tema, que es las cosas que uno quiere, ¿no, Rubén? Uy, qué linda canción. Gracias, Rubén. Yo tengo para mis amigos La mejor tierra, La libertad de dejarlos solos cuando quieren matarse en un recuerdo. Yo quiero para mis amigos la mejor tierra, Un mate calentito en el invierno y una trigueña que les quita el sueño. Y en las tardes mansas una nueva canción que hable de ellos y de las cosas que uno quiere. No puedo ver a esos muchachos, Muchos en la derrota, parados en el medio de la vida, sin saber qué hacer, yo quiero que juntemos nuestras fuerzas y mueran los miedos, creciendo para arriba sin venenos, como crece el maíz, esto no es un juego, lo sabemos muy bien, la vida no es una novela, levantando los brazos hacia el sol, y en las tardes mansas una nueva canción, que hable de ellos, de la gente que uno quiere, la laraera, y en las tardes mansas una nueva canción, que hable de ellos, y de las cosas que uno quiere, la laraera, la laraera, la laraera, la laraera, la laraera, y la laraera, la laraera, la laraera, oh, ay, 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 Nosotros de acá, ¿eh? ¿Con qué le damos? Estaba diciendo... ¿Te acordás de Mercedes? Porque él canta en todos los idiomas. Sí. ¿Verdad que hagamos ella? ¿Cómo tú miras? ¿Cuál es ella? Lucerito Alba, ¿lo cantamos? El hombre blanco dispone. Lucerito Alba lo cantamos en... Lo cantó él en... Estaba un día en... Estaba de ambiciones. Estaba de ambiciones, claro. Y habíamos hecho la idea de hacer el Mercosur de la canción. Claro. Entonces le digo a este tipo, ¿por qué no te cantás Lucerito Alba en guaraní o uruguayo? Había unos brasileros también. Es redondo. Entonces le mando un mail a él con la letra. Cualquier cosa, decía el tipo. Antes de tocar ahí en el... Entonces... Le dije a la gente, vamos a enseñarle... ¿Cómo di a mi persona, viste? Vamos a enseñarle, rada, cantaremos. Guaraní, que se llamaba... Y bueno, y este, viste... Bueno, arrancamos. Entonces él percusión y todo. Y cada vez gustábamos más. Yo le digo... Cantá de alguna manera. Mandá a sanata. No, no. Y yo iba a cantar en africano. Cantá en africano. Un paraguayo terminó pidiéndome en un avión la versión en africano. No sé si te lo acordó. De Lucerito Alba. Esto cantaba en los trovadores. No sé si te lo acordó. Pero no sé si te lo acordó. Adiós Lucerito Alba. Adiós Lucerito Alba. Por el que te le gustaba, O que te le digo sana. Adiós Lucerito Alba. Adiós Lucerito Alba. Adiós Lucerito Alba. El día que chamanota y putriste las campanas Porque chénico ya jamás está la tumba ahí de mi alma Porque chénico ya jamás está la tumba ahí de mi alma Adiós, Lucerito Alba Porque chénico ya jamás está la tumba ahí de mi alma Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucero Alba Venga, monto, salga, venga, ponga, salga, venga Rezo final Algo para Bagrieto, improvisa Algo en africano para Bagrieto Estás creando pelongo Brumba la mengolanga Iluminame la vida Que Bagrieto es gran amigo, lo conozco de hace tiempo Nunca cantamos tan juntos cuando cantamos con viejo La vez que lo vi primero, cantaba con par en tela Se equivocó los agordes, tocaba como la abuela Mejor agarrá las luces, déjame cantar a mí ¡Gracias! 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 Y hoy vinieron a compartir este momento con Juan Carlos Estos afectos especiales, los pilares de todos los días Mónica, su mujer y sus hijos Están acá con... ¿Dónde están? A verlos, a verlos Juan, Cuaco Ay, no me lo vamos a ver Bienvenidos 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 El papá dice Hola, bienvenidos Bienvenidos, pónganse donde quieran, chicos Hola Dios santo Acá hagan el... Vení, Titi Qué truchos que son Vos que estás ocupado todo el día Hola, Mónica ¿Qué pasó? Gracias por venir El gol, ¿qué pasó? Unos gol de chocolate Mirá, acá hay otro Acá hay otro chocolate Gol, todo lo que sea redondo para el alcohol Un gol Un gol Muy bien Uf, ¿qué es eso, Titi? Qué bárbaro Qué lindo verlos Bueno, acá hay una historia de amor No, obviamente ¿Cuánto hace que empezó esta historia de amor? Con esta... Con ellos, con él hace 16 años Con él hace 10 Con él hace 2 Con él hace 3 Algo así Muy bien, muy bien ¿Este no? Ese no Muy bien, ¿y él con la música? Sí, Juli salió... Salió músico también ¿Sí, no? Sí Salió músico baterista Toca el piano también Un poco la guitarra ¿Y comparten escenarios? De vez en cuando, sí Qué bueno, Juan Sí, hemos grabado algunas cosas juntos Y... Juli viene a los shows Desde hace mucho tiempo En general, yo he querido No, no es un mérito La verdad que para mí es un gusto Y un regocijo que ellos estén Claro Que ellos estén en los shows Y que estén... Pero sobre todo Que conozcan profundamente Cómo es este medio A qué se dedica el padre Y qué sé yo, ¿no? Y bueno, Juli Empezó a acompañarnos Desde muy chiquitito Con Julián nos fuimos de gira Cuando él tenía un año ¿Esto, papá? ¿Este lo abandonó? ¿Te va a salir chamabesera? ¿Te va a salir chamabesera? ¿Te llamó? Bueno, que sea algo decente Mejor, no, que sea un músico Y bueno, nada Juli toca la batería Tiene un grupo Con Lulo Vitale El hijo de Lito Que toca el bajo también Con Pablo y con... Martín Martín ¿Y quién incentivó al viejo Para que volviera a cantar? ¿Hubo alguna influencia? ¿Charlas? ¿Charlas en la mesa? ¿El almuerzo? ¿En la cena? Volvé, volvé Volvé Dejate joder, sí ¿Dejate joder? ¿Sí? Sí, sí Toda mi familia ¿Dejate joder con los fierritos? La gente que trabaja conmigo Alicia Este... No, la verdad es que Toda la gente que me quiere bien No solo me ha apoyado Me ha empujado a que lo haga, digamos ¿No? Y este... El proceso de esta vuelta Vuelta a un sitio del cual nunca me fui No, yo la verdad que nunca sentí que me hubiera ido de ningún lado Porque seguí haciendo cosas Este... Me diqué... ¿Y cuántos años tuviste sin...? Sin grabar discos míos desde el 99 Porque después hicimos cuatro discos junto a Lito Vitales Y sin hacer shows míos en lo personal Desde más o menos el 2000 Y bueno, ahora volviendo a hacerlos Con un grupo nuevo Con un proyecto nuevo Con un disco nuevo Y la verdad que gracias a ellos, ¿no? Gracias a... Gracias al apoyo, al empuje A la insistencia Qué bueno que el viejo diga gracias, ¿no? Está bueno Vamos a compartir ahora un pequeño resumen de tu carrera Pequeño En este informe que vamos a ver Hoy amor Como siempre En el diario no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti Ni de mí Uno de los grandes intérpretes de nuestra música popular Es el rosarino Juan Carlos Baglietto Dueño de una expresión vocal única El cantante nació un 14 de junio de 1956 Y desde muy chico Su madre lo mandó a estudiar guitarra En 1975 se sumó a la Asociación de Músicos Independientes Y entre los años 1977 y 1979 Formó Irreal Un grupo que fue perseguido y censurado Por el proceso de reorganización nacional Fue por aquellos tiempos Que Juan Carlos integró la inolvidable Trova Rosarina Que desembarcó con muchísimo éxito en Buenos Aires Para ese entonces Había armado un grupo soporte con Silvina Garré como corista Fito Paez como tecladista Rubén Goldín en guitarra Sergio Sainz en bajo Y José Sapo Aguilera en batería En plena guerra de Malvinas La Trova era la voz de aquella juventud Que denunciaba con canciones los dolores del país En mayo de 1983 Se organiza el Rosariazo Un concierto en obras de todos los músicos rosarinos Baglietto se presenta junto a Lito Nevia Silvina Garré y Fabián Gallardo Nuestro notable intérprete Trabajó junto a figuras como Lalo de los Santos Lito Vitale Alejandro Lerner Y sus más fieles artistas Jorge Van der Moelle Y Adriana Bonicio Entre tantos otros Pero no solo su incursión fue en el rock Sino que su amor por el tango y el folclore Lo llevó a interpretar maravillosas versiones de Naranjo en flor Y la canción de Cuna Costera Entre otras Pasan los años Y la sensación con Juan Carlos Baglietto Parece encaminarse hacia el mismo destino que con Gardel y Sandro Cada día canta mejor Bienvenido Juan Y gracias por ser hoy Un afecto especial Me tira para atrás Me tira para atrás Te puedes levantar Te puedes vivir Y que te bezas aquí Pues si apretarしょ Chau Chau Ba感覺 Gracias. Bueno, y ya nos estamos yendo. Gracias a Juan Carlos Baglietto por permitirnos este homenaje y le hemos hecho este pequeño homenaje, sentido homenaje, merecido homenaje a vos y a la trova y a todos los músicos. Gracias a Reina de Corazones, gracias a Denys Agatha, a Paddle Watch, a los Jarola Cañoli y a todos los que nos acompañan. Gracias, hasta la semana que viene y no se olviden, cuidemos siempre a nuestros afectos especiales porque ellos son los artistas de todos los tiempos. Chao, hasta la semana que viene. ¡Bravo Juan! ¡Bravo Juan! ¡Buenos días! Y el cantante con los músicos se juegan la vida. ¿De sabor? ¿De sabor? ¡Sí! ¡Suscríbete!